En el departamento de Totonicapán, la DIACO dio a conocer los precios de referencia en los combustibles. La Dirección de Atención al Consumidor en Totonicapán, DIACO, dio a conocer los precios máximos de referencia a los consumidores de diésel y gasolina regular y superior emitido por el Ministerio de Energía y Minas en el departamento de Totonicapán vigentes del 12 al 18 de julio del 2022. Específicamente para el departamento de Totonicapán, los precios máximos sugeridos por el Ministerio de Energía y Minas que es del 12 al 18 de julio del presente año en autoservicio, el regular 35.64, superior 36.89 y diésel 31.28. Y también para comentarles que ya en modalidad de servicio completo, pues varía un quetzal. La idea del precio de referencia es generar la señal de que no se debe pagar más. DIACO estará realizando las verificaciones correspondientes en las gasolineras para que se pueda cumplir, ¿verdad? Estos precios máximos sugeridos. Asimismo, también la verificación que realiza DIACO, pues consiste en que los propietarios o en las diferentes gasolineras que se visiten, si en caso no estén cumpliendo con estos precios máximos sugeridos, se les realizará una sanción. La DIACO señaló que iniciará con el monitoreo para dar cumplimiento con los precios de referencia. Un reporte de Leopoldo Batz desde Totonicapán.